Gracias por conectarse a este vídeo de actualización de Acciona, donde tenemos recomendación de neutral y precio objetivo de 170 euros por acción. Hemos revisado a la baja las estimaciones del grupo para el año 2025. La razón es que esperamos ahora unos menores ingresos para su filial de renovables, Acciona Energía. Los dos motivos que nos han llevado a esta revisión a la baja son, por un lado, una menor capacidad instalada prevista para este año 2025. Y es que el Plan Estratégico de Acciona Energía contemplaba llegar a 20 gigavatios para este año 2025. Y sin embargo, debido a algunos retrasos en algunos proyectos o trabas burocráticas en algunos de los países en los que opera, pues va a ser difícil llegar a este objetivo para esta fecha. Es más razonable pensar que para el año 2025 estén en una capacidad instalada entre 17 y 18 gigavatios y que este objetivo de 20 gigavatios se llegue con 12 o 18 meses de retraso. Y en segundo motivo, es también un entorno menos favorable de los precios de la energía. La crisis energética de Europa parece, al menos de momento, superada y esto se ha traducido en unos precios más bajos para la electricidad. Y esto le viene mal a Acciona Energía. Para tener una idea de cómo son de más bajos estos precios, las coberturas que tiene acordadas en el mercado español, Acciona Energía, para el 50% de su producción, para este año 2023 estaban a un precio medio de 122 euros megavatio hora y, sin embargo, bajarían entre 70 y 80 euros megavatio hora para el año 2024 y entre 60 y 70 para el año 2025. El conjunto de estos dos factores nos llevan a esperar ahora un EBITDA para el año 2025 que esté ligeramente por encima de los 2.000 millones de euros, excluyendo Nordex, y antes pues llegábamos fácilmente casi a los 2.200 millones de euros. Y en cuanto a la recomendación y el precio objetivo, bueno, pues la valoración en nuestro nuevo escenario sería de unos 170 euros por acción y, a pesar de que hay un potencial interesante a este nuevo precio objetivo, pues tenemos una recomendación de neutral. Pensamos que esta revisión a la baja de las estimaciones y un entorno menos favorable de los precios de la electricidad pues van a restar atractivo la acción y van a quitarle impulso para los próximos meses. Pueden encontrar más detalles en la web del broker de Bank Inter. ¡Gracias!